saludos nuevamente como están todos ustedes bienvenidos a nuestro portal centro de servicios 29 como de costumbre su fiel servidor le habla 29 así que hoy le quiero dar la gracia a esa cantidad de suscriptores que ya se han suscrito en otra plataforma pero antes de continuar también te invito a que te suscribas a nuestra plataforma centro de servicio que le den me gusta y que le de este vídeo si te gusta y si te ha sacado de alguna ayuda de algún apuro en base en el poco tiempo que tú tienes siendo con técnico y no te sabía este truquito pues déjame enseñarte que si te voy a mostrar el truquito este vídeo se trata nada más ni nada menos de cómo saber el operador de tu celular o de tu iphone mejor dicho también es válido para algunos android no efectivamente pero si hay un sinnúmero de forma también de cómo buscarlo en android pero esto es dedicadamente para iphone se me dio el caso de que estuve haciendo un desbloqueo quise que me hicieran un desbloqueo y me preguntaron por él la compañía de mi dispositivo y resulta que no me lo da en información en la parte de ajuste y cuando te va nos dice operador no te dicen ningún operador así que procedí a investigar investigar había muchas páginas que si te decían cómo buscarlo pero tenía que pagar una mensualidad de 3 dólares y 5 dólares mensual así que esta forma se lo traigo gratuita bien si tu teléfono un android un iphone como el mío pues déjame decirte que debe de tener instalado lo que es el truquito en tu ordenador y tenerlo conectado a tu computadora para que el truquito lo reconozca entonces como ven aquí ya lo tengo semi abierto si se fijan tengo una versión de android de ios de 12.54 y como ven aquí dice que no está activado y no me da el operador por parte entonces como nosotros sabemos que cuál es el operador con exactitud bueno lo primero que tenemos que hacer es aquí donde nos dice el modelo copiamos aparte le damos copiar como ven ahí se ha copiado en el portapapeles y nos vamos a google y aquí en google lo que tenemos que hacer es pegarlo pinchamos aquí y lo pegamos cuando nos dice le damos un clic a enter y automáticamente nos va a buscar lo que es la especificación de nuestro dispositivo ya que en iphone es un poco complicado las características entonces cuando pinchamos ahí nos vamos a ir directamente a esta página que dice refug y le vamos a de especificaciones del modelo esta es la página que por el momento yo recomiendo que te da resultados al 100 como ven es de color azul y aquí me dice que si quieren comprarlo o seguirla porque si quiere comprarlo pero en realidad no queremos comprar el dispositivo lo que queremos es saber el operador a la cual al cual pertenece este dispositivo como ven aquí las informaciones si no tienen el trío tú lo pueden escribir desde google a través de la etiqueta trasera del dispositivo y en google le va a arrojar las especificaciones como ven aquí el teléfono es de sprint pero como ustedes saben con esa actitud cuál es el teléfono si es de sprint o no es de sprint bueno pues le darán que me dice especificaciones completas y aquí le va a arrojar lo que es una lista de detalles del dispositivo aquí bajan un poquito y aquí en la parte donde dice identidad del producto aquí me dice con esa actitud el número del modelo y te dice la compañía que así que dice sprint y con un guión usa es decir que es de sprint este dispositivo a través de esa información ya sea usted o la persona que le va a desbloquear el teléfono cuando vayan a hacer bypass ya sea semi factor o cualquier otro desbloqueo y no se sabe lado el operador pues simplemente con el modelo lo buscan a través de google obteniendo lo que es el modelo en la parte trasera del dispositivo o a través de tributo así que esa sería toda la información por el vídeo tutorial eso en cuanto iphone y repito copian el modelo van y lo pagan en google y en google le va a decir con esa actitud el operador a la cual pertenece este dispositivo así que mi gente esta información es sumamente valiosa porque yo sé que hay muchas personas que no saben cuando le preguntan a la hora de hacer un desbloqueo que a mí me pasó cuál es cuál es la compañía no supe qué decir tuvo que investigar y a través de la investigación estoy haciendo este vídeo tutorial para también enseñarle a ustedes cómo se debe de hacer a veces nosotros no sabemos y es bueno aprender así que te felicito que llegaste hasta aquí dale me gusta dale like y comenta y nos vemos un próximo vídeo tutorial